Sabia que el desayuno ahí no era de gratis Que te va a comer ahora chaparro Mira para el chango aquel Se me caiga el telefono aquí Se me hace casarme con una youtuber de Culiacán Ojalá que si se le haga viejo Si, a ella las venden Oiga va a tener que mocharse con una que me vende una No te traigo, la otra semana voy a ir Mira, esta yo no la había mirado Pero trae cabos de plástico Nosotros les cambiamos esa madre Les ponemos de esa, prende fibra de vidrio Y les ponemos de esa a nosotros Mira 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 El viejo El viejo El viejo Para los frijoles Dijo un amigo allá del rancho Lo dejaba muy gordo Esto es para los frijoles Mira Oye No Si le encargo unas dos vachitas de estas allá A ver Míralo Ay Para que sepa nomas Pura leña de pino, miren aquí blandita Miren No crees que voy a agarrar de bellota O de encino Mira Miren 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 Vamos a desayunar mejor Mira Mira Va para tirar este Dí una vez, di una vez A mi me gusta mucho partirleña No crees que no Voy para el rancho de cincho que además dice Ahí te está Laya esperando La tierra no La tierra no Es que necesito Agarrale el rollo a la chita Pedosita perra Esta perra compadre Esta perra compadrito Mira El viejo Si No mas Es caliente Mira Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No me las voy a llevar para allá porque Están guardadas Quiere guardarlas Quiere guardarlas Vamos a desayunar plebe Jajua Ya no mas que te vas a comer ahora el chaparro Hijo de la pistola Aquí esta el agüita para el cafecito Porque esta haciendo mucho frio aquí Mira Nopalito Comachaquita Huevito Aguagatito Quesito Frijolito Que bendición de Dios Pues muchas gracias por habernos invitado a Compartir la mesa aquí Con toda la familia esta de la piedra Muchas gracias Vamos a comer Y ahorita les vamos a seguir Grabando Le pone miren Que se bajen las yemas Ay barriga llena Corazón contento Vamos a Si esta prendido Vamos a Echarnos aquí en la tirolesa Aquí están agüareando los viejones estos Y ahorita nos vamos a agüarear nosotros Acabamos de desayunar pero No creo que nos mariemos Y se va a ver Así es que estén Aquí en el video No se salgan del video Plebones Y quiero que se suscriban al canal Porque quiero Tengo que cumplir una meta de 100 mil seguidores En este año Play 2024 Así es que Así es que Yo se que lo voy a lograr gracias a ustedes Cuanto nos anda faltando En el canal este no Pues un chingo Si Si apenas Tengo como unos 18 o 500 yo creo Vamos a empezar Le vamos a dar control Y es que tengo otro canal ahí Bueno no van a caer los 3 billetes que trae aquí ¿Cuál muero? Este es el derecho Órale Tengo un canal de 70 mil Pero ese está muy calmado Es el número que uso para Para oír la música ¿Para arriba? Llamada la corto A ver Miren Tipo de seguridad Mira el arnés Todo está fríamente calculado Plebones aquí A ver ponga el calco a la cabeza de hongo ¿Eh? Hagan la bola de meme hijos de la chingada Hagan la bola de meme Yo es que no tengo que hacer Ahora si Mira el viejo ¿Pónde va? Listo Vámonos Ajé Mira el viejo ¿Para ahí el chango aquel? Mira el... Le pego una guantada ¿Así tiene que brincarle? ¿Usted va acá? No, me sale el... La comida que me comió ahorita No, 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 no No, yo tranquilo Muevele No, es que se ve Si ¿Aquí mero? Aquí mero A ver A ver Aquí va a estar el rollo Si esta bien asegurado todos los cables Jaja Y ahora Ahora Vamos con este A ver A ver Como así si le viene ahí Pero no quería tronar para la falta para abajo Así Y así Y ahora me agarro nomás de aquí Ya se agarra de aquí No le metan la mano acá Ok Bueno yo la voy grabando yo solo Le pone Ahora Yo Voy a volar Jaja Jale ahí viejo A ver no me cae el teléfono Ahora levántate Tranquilo Tranquilo Ahí te voy Mira el viejo Que se me caiga el teléfono aquí Ahí 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 mero Listo Vamos La siguiente Llegamos a la primera Va para atrás Ahora Como dije mi compa va para atrás Uhhh F*** cartera Eyyy Jale 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 No porque trabajo como 20 años en la tirolesa el viejo No se olvide de las andadas del viejo. No, no, nada de eso. Miren, ahora voy a ir para enfrente. El corazón es donde está el comporita. A verla cayendo. Los viejos, los viejos. Bueno, miren, bien les dicen allá que no rayen la lechuga y ahí vienen a rayarla. Ay, Dios de mi vida. Miren, te quiero mucho. Ay, Dios de mi vida. Miren, aquí es donde estaba mi compa. aquí llegan ustedes se toman una foto ahí está la pose es cierto, es para los que vienen enamorados aquí abrazados la fotona y les vamos a enseñar una habitación que tiene esta gente aquí para que vengan a pasear a pasar una noche de loca pasión no se crean fíjale el deseo se me hace casarme con una youtuber de Culiacán otra ojalá que sí se le haga viejo échale moneda para venir en la noche y compa aquí le voy a conectar la corriente a la noche que chula todavía está haciendo mucho viento así que nos vamos a esperar un rato más que estén más tranquilos porque vengo bien cargado y no quiero que la gente ande gritando y luego le echan la culpa a uno que es uno el que se mueve no, no, pues sigue el aire no huele la greña mira le vamos a mostrar la habitación espérame, deja prender aquí abajo ahí le vamos para allá, mira mira gracias madame chiquita agárrate porque ahí voy ahora sí, bola mira Don Cucu jajaja esta muy lindo esta muy lindo mire Flebe ay chiquita si pudiera venir a dormir pero te frecate ya pues mira a gusto aquí viendo una película de Mario Almada jajaja no Flebe la neta dejando de tonteras hace mucho cuando lo estaban haciendo apenas vine y grabé yo un vídeo aquí mira las copitas falta la botellita de champagne acá por acá está el baño grábele para acá mi compasama a gusto mira bueno pues ahí tú sabes chiquita si quieres dejarte aquí en la greña mira pásale para acá compasama mira mira bien pelado bañándonos aquí ay no va a ver el piloto jajaja que bule oye de veras para estar bien bicho cuando pase el avión un poco raseando ahí jajaja saludo a mi compasama que es el grabador de Televisa aquí mira este vídeo va a estar larguito pero la neta mira el ventarronal que hace aquí cae por nada cae por nada se movía el avión hoy ya de rato jajaja miren mira chiquitita acabo de venir aquí mira a gusto mira yo voy a estar aquí tú vas a estar ahí mira aquí echándonos un rico desayunito en la noche vamos a mirar la estrella aquí cerquita eh no 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 lejones jálense para acá es puro cotorrer mío jálense para acá vengan a dormir aquí a pasar una noche de loca pasión eh la chingada algo bien ahora le vamos a ir a grabar la famosa puerta del cielo algo que se hizo muy viral internacional oiga internacional una obra de arte que tiene estos players aquí algo bien pero bueno miren ahorita aquí nos vamos a pegar una columpiada una columpiada columpiada no sé cómo se dice entonces aquí vamos a firmar un papel porque voy a hacerle una acrobacia a toda la gente del piloto de su estilo muchos van a decir que estoy loco muchos van a decir que no estoy completo pero bueno entonces dice para empezar no de escribir pero como salga dice ¿cómo pasa? graba graba aquí por acá yo creo amigo de el el piloto y su estilo quiero decirles que los quiero mucho y así será hasta el ahí día que me car que el payaso o la cargue no mejor el payaso porque para el día que me cargue la felga se escucha muy feo me cargue el con qué pone payaso con y y con z o con s s payaso y la palomita eh así es que bajo mi responsabilidad haré esta acro no sé cómo se pone pero yo voy a poner aquí acrobacia arturo angulo estrada el piloto y su estilo ahí está ahí está escribe con las patas pero ni modo fue lo que aprendí nadie de ustedes está autorizado y a nadie le dan permiso a los muchachos de que hagan esta acrobacia aquí en el columpio pero yo la voy a hacer viejo pónganme la net y para acá es un show que yo también he trabajado de cirquero pues la neta la neta oiga cirquero músico así es que mira aquí nos vamos a poner el arnés bájenme la camisa sí bájenme la porque no quiero que me vean las truzas chistruza de 150 pesos ahí está vamos a pegarnos aquí una columpia de este video está larguito pero está bonito yo sé que les va a gustar listo pónganmelo pero no en el buchi otro es del buchi no, no bueno chavales ya les dije aquí lo normal es que vengan ya les firmé el papel donde la acrobacia que me voy a aventar que no me lo metas patas para arriba ella va con mi responsabilidad nadie de ustedes lo puede venir a hacer porque estos muchachos no los van a dejar para empezar si a mí no querían dejarme pero no les he dicho todavía lo que voy a hacer inquieto no voy a ir ni para allá para abajo de los pinos y ahora que Dios nos agarre y confesamos bien algo bien y si quieren me suelto el mecate pero no lo se van a quedar queriendo a la bestia un pavo de rangers salud para todos los fans ahí fue plebe iba a brincar iba a caer para arriba el pino pero mejor no eso no está permitido hacerlo aquí ustedes no lo tienen que hacer así es que viene lo más importante que van a ver ahorita muy famoso que se hizo aquí en Zorutato Sinaloa Zopilote retírate viejo porque todavía no te va a hacer allá ando mira cómo pasamos allá ando jale jale punta por otra parte porque aquí vámonos full flap viejo deténgame ahí viene viene cómo pasamos mire graba el Zopilote era Zopilote viejo eso es todo ahí está nos bajamos nos retiramos así es que eso no está permitido hacerlo aquí ahora vamos a ver la famosa puerta del Cielo bueno mi compo Zama muchas gracias porque el viejo nos anda aquí grabando yo aquí me estoy quitando esto solo porque hay mucha confianza aquí con estos chavalos pero no cuando vienen ustedes los atienden bien los quitan se los ponen y ahorita van a ver la famosa puerta del Cielo vamos a visitar San Pedro pero ahorita no en realidad ojalá en la vida real pudiéramos tener una llaga así así no jale mi compo Zama para acá aquí lo espero miren que obra de arte San Pedro aquí llegó el piloto de estilo ni lo mande Dios miren pasa el licón pasa el licón por Zama para acá mira todo esto está autorizado por ingenieros por yo no sé cómo decirle pero ahí si te vas para allá para abajo yo creo que si te va muy mal es la famosa puerta del Cielo aquí en Surutato Sinaloa San Pedro todavía no esto va a ser viejo ahí nos vemos otro día así es que jalense a visitar Surutato Sinaloa allá que plebones jale viejo para acá ahí está la cuenta en Instagram en Facebook en todas partes mirador la piedra yo decía devisadero es mirador pero el devisadero es lo mismo nosotros ya antes le decíamos el devisadero no como llama allá el devisadero porque es un punto arriba donde devisa por muchas partes muchas gracias a todo el equipo este siempre que venga aquí a Surutato me hacen buenas invitaciones aquí a pasear con ellos y la verdad viejo les deseo la mejor de la suerte los mejores de los éxitos en esto que dicen que llevan dos años apenas que iniciaron con este proyecto y vean que bien ha funcionado estamos a la orden viejo a la orden